¡Nalitos! ¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz, estoy súper feliz porque, Dios mío, ya me voy a dedicar ustedes a grabarles videazos porque, como les había dicho, estábamos en la onda, estábamos de viajes entonces se nos hacía complicadísimo grabarles videítos pero ya volvimos, ya volvimos, estamos aquí para ustedes, para darles lo mejor de lo mejor y si se dan cuenta que por allá, por allá, ¿en dónde? por allá, en donde está el nuevo garage, hay un cofre hay un, garage, no, este, donde se arreglan los carros, ustedes me entienden ¿cómo es que se llama? esta, aquí, aquí hay un cofre, véanlo, véanlo, Dios mío, qué diversión ok, bellezuras del universo, quiero decirles que el día de hoy, este, los amo de un montón, ¿no? y les tengo un chisme caliente de eso que a ustedes les gusta, que está que arde, que está que quema pero primero, yo quiero comprarme un paquete de estos porque no estoy en la onda estoy por allá todavía en, 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 en los trajes, en los trajes así como anime entonces, no, yo dije, nada, tienes que estar en la onda, vamos a comprar todo esto a ver qué nos da, guantes, casquito, shorts, camisa, bicicleta, bicicleta, bicicleta Dios mío, pareciera que fuera a ir de compras entonces, me voy a vestir rapidito porque, este, me gusta la onda y me gusta esta ropita entonces, tengo que estar en la onda, en la, en la moda ok, vamos a ver qué guantecitos, ¿me trajo guantecitos? sí, sí, creo que me trajo unos guantecillos pero, no sé cuáles serán, ¿serán estos? ¿cuáles serán los guantecitos? no me acuerdo cuando los agarré estos, creo que son, ok, esos y unos zapatitos, zapatitos, zapatero zapatero, su zapato, ok ¿me puedo quedar con esos pelos? esos pelos son bellísimos son bellas yo me voy a quedar con esos pelos porque me encantan ok, vamos a ponerme los, este, ¿qué hay aquí? ay, pero no, es que se me, se me quita la melena ok, vamos a ponernos entonces mejor este va aquí ay, este está lindo, este está lindo, me gusta y le ponemos los audífonos de Nalita ¿qué son estos? bueno, ni siquiera se ven vamos a dejarle así y guardamos el atuendo para estar fashionistas y vamos a coger la bicicletica que está por acá que es así como, no sé, es como de dulces parece como que repartiéramos frutas yo voy a agarrar la moradita porque a mí me gustó la moradita, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? la busco, la encuentro, la busco y la encuentro mira este, mira esta Nala Nala la repartidora de frutas sandía a dólar, sandía a dólar, sandía a dólar bueno, Nalitos, mira, aquí llevo a Casey Casey se montó conmigo Casey, yo creo que tomaste una mala decisión mira, Casey está feliz porque yo creo que nos vamos por el voladero ok, ahora, como a ustedes les encanta el chisme ya les mostré qué paquetito me compré y toda la cosa voy a guardar la bici y me voy a sentar aquí a echarles un cuento como este, esos calientes que a ustedes les encantan ok, miren este me ha llegado un chisme que se llama verdad o ilusión dice, hola Nala, hoy me levanté y me pasó algo extraño ay Dios mío, ya empiezan aquí los misterios en PKXD porque es que aquí, si no hay misterios, no hay emoción entonces nada, hay que hacer misterios vamos a seguir leyendo voy a dar un paseo por la plaza central para chismosear esa es mi amiga la chismosa, la que es igualita a mí un poco y he encontrado naipes esparcidos por el suelo o sea, cartas, naipes en el piso Dios mío, qué habrá pasado, será que están haciendo un truco de magia o qué cosa en ese mismo momento, pude oler mis donas favoritas ay Dios mío, pero esta estaba pendiente del chisme y entonces se olió las donas y se le pasó ok, aquí, no, 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 no vamos a jugar, no vamos a jugar vamos a, vamos a, quiero ir allá, allá, aquí, aquí allá, a arreglar mi bici, a ponerle color ok, les sigo contando el chisme incluso perdí la concentración, claro ¿quién no pierde la concentración con la comida? yo la pierdo enseguida, cuando huelo un dulce enseguida pierdo la concentración y se me va la onda ah, ya, me encantan las donas claro, ya sabemos que te encantan las donas este, mi querida chismosilla amiga jobseeker este, entonces aquí, ¿qué podemos hacer aquí? yo quiero chismear la cosa ¿dónde puedo meter la bici y todo eso? ¿ustedes lo han intentado? yo no he intentado nada aquí no, todavía no he hecho nada hablamos con mi amigo el robot, a ver y dice que puedo arreglar algo aquí entonces yo quiero arreglar vamos a ver, una de las nuevas pintarla, personalizar, finalizar vean, vean, vean esta esta me gusta más, ¿ve? que es moradita ok, sigo con el chisme que ya también me desconcentré ok, entonces bueno, volvamos al tema ¿viste? ella también se ha desconcentrado igual que Nalita ¿alguien dejó estos naipas aquí? miren esta, Rebeca Molona Rebeca Molona Dios mío, Dios mío miren esto esta Rebeca Molona está feliz con Nalita para que Nalita se vaya por el precipicio ¿alguien dejó estos naipas aquí? ¿quién estaba? ¿quién estaba? ¿será la mágica haciendo algún truco y se le cayó? eso mismo pensé yo yo dije, bueno, quizás era la mágica que estaba haciendo un trucazo y bueno, ahí se le cayeron y se despistó ok ¿o alguien más las dejó aquí? ¿significan algo estos naipas? ¿qué creen ustedes, Nalito? saquen sus conclusiones porque la cosa está viniendo caliente y yo creo que los chismes están aquí poniéndose más bueno cada día ¿y quieres saber algo más raro? cuando vi las cartas en el suelo me distraje Dios mío me distraje con un ruido y cuando miré a un lado vi a Dreadboy levitando ¿Dreadboy levitando? ¿ustedes saben lo que es eso? Dios mío, Dreadboy levitando ¿qué será que viene próximamente? Maravillas del Universo ¿será que viene la gravedad? este 2.0 Dios mío, yo estoy demasiado contenta ya yo creo que eso llegue que eso pase que Dios mío yo no sé qué decirles porque estoy demasiado feliz ok, fue muy rápido cuando volví a mirar había vuelto a la normalidad o sea que Dreadboy estaba levitando ¿me estoy volviendo loca? ay amiguita chismosilla yo creo que tú no te estás volviendo loca yo creo que es que que algo está pasando en el Universo de P.K.XD voy a agarrar mi bici que acabo de remodelar ahorita creo que algo está pasando en el Universo de P.K.XD y Ian se montó aquí entonces este ustedes creen que se están volviendo locos pero no es así no es así yo creo que algo viene viene la gravedad 2.0 tienen que estar pendientes atentos perro caliente dijo mi gente dijo mi gente ok se imagina que llegue la gravedad 2.0 ya próximamente Dios mío yo creo que así eso es lo que va a pasar entonces imagínense que estará pasando porque Dreadboy está levitando será un nuevo trucazo un nuevo poder que vamos a tener todos en la gravedad 2.0 yo ustedes vieron lo que pasó me caí pero me caí de boca pobre malita ok malitos entonces ese era el chisme aquí les voy a dejar la fotografía de mis amiguitas chismosillas saludando a nuestro queridísimo Dreadboy y Dreadboy actúa normal actúa como si nada actúa natural entonces que conclusiones sacan ustedes ustedes me tienen que ayudar a sacar esas conclusiones y a decirme mira Nala yo creo que va a pasar esto yo creo que está pasando esto para que sea toda una investigación y podamos este como que como que averiguar los misterios del universo de Pegagis le mando un saludo a Alucard que me está diciendo hola hola Alucard este y bueno analitos hermosos maravillosos recuerden seguirme en mi Instagram como NalaGamerYT y en mi otro canal de YouTube como NalaBlog que próximamente estaré subiendo muchos videazos porque los tengo muy abandonados y la cosa no puede estar así y bueno analitos me despido pegate un super 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 like a este videazo y te amo Doro un montananón chao chao chicos